¿Qué tal señores? Bienvenidos una vez más. Vamos a ver uno aquí, esta morra que representa lo que estamos viviendo hoy en día. Muchos de estos personajes solamente se están desesperando porque pues ya no hay opciones. ¿Cómo ven? Tantas cosas que hemos experimentado nosotros, ellas no aguantan nada, bro. Pero bueno, dice, desgraciadamente vivimos en una ciudad muy compleja en la que todo lo que digas y hagas puede malinterpretarse o ponerte en riesgo. Bueno, vamos a ver por qué ahora están hablando de valor y educación. Porque ya no las pelan. ¿En qué momento se perdió el romanticismo en las generaciones, en la sociedad en la que vivimos hoy? ¿Por qué? No lo entiendo. O sea, güey, a mí sí me gusta que me abran la puerta del coche, que me abran la silla, que se pongan del lado de la calle cuando vamos caminando. ¿Por qué ahora ya te sale pura fulana? ¿Crees que no me puedo abrir la puerta yo sola? ¿Crees que no me puedo comprar flores yo? Güey, qué bueno, nadie está diciendo que no, pero hablo por ti. A mí sí me gusta, yo sí quiero flores, yo sí quiero que me abran la puerta, güey. Ya no le puedes decir nada a la gente, ya no te le puedes acercar en la calle porque ahora es acoso. Creo que mientras el approach no sea abrupto y sea siempre con respeto, no tendrías por qué tomarlo mal. Entiendo, sí, hay vatos perversos y pervertidos allá afuera, cruzan ese límite del respeto y esa parte la entiendo perfecto. Pero ¿por qué te sentirías acosada si un güey se te acerca con toda la tranquilidad del mundo? Oye, perdón que te interrumpa, te me hiciste muy linda, puedo pedirte tu teléfono o alguna red social, lo que sea, para invitarte por un café un día. Bueno, obviamente así es como quisieran según ellas que las traten, pero no funciona. Si tú le pides el contacto directamente, y ustedes no me pueden dejar mentir, ustedes lo han experimentado, si tú le pides el contacto directamente, no te lo va a dar. Y aunque te lo dé, no funciona. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que sigues siendo un extraño. Entonces, es bueno llegar y decir, ay, disculpa que te interrumpa, te vives de allá, te me hiciste muy linda, ¿cómo te llamas? Pum, te presentas, eso es todo. Eso está bien, pero pedirte la red social inmediatamente, esa es la razón por la cual no podemos escuchar a estos personajes. Ahora bien, se está quejando porque sus colegas han hecho esto. Pero bueno, vamos a ver qué más dice, porque obviamente está un poco desesperada la Vivi. Vivi, ¿eres tú, Vivi? El acoso y la sexualización a las mujeres existe. Y es muy triste, porque eso es lo que se ha llevado hoy el romanticismo que antes caracterizaba la sociedad de nuestros papás, por ejemplo. Resulta que porque te pido que me traigas a mi casa, o sea, a ver, si yo salgo de mi casa contigo, contigo regreso. Y eso no va a cambiar ahorita, ni va a cambiar en 10 años. No me importa si es caminando, en bici, en Uber, con chofer, sin chofer, en tu coche, no tienes coche, como sea, como sea. Pero tú me dejas en la puerta de mi casa. Ahora es eso, ¿mucho pedir? Y mucha gente me va a atacar y mucha gente me va a decir, güey, es que el riesgo no es nada más para las mujeres y todo. Ok, esa parte la entiendo, pero mientras se pueda establecer ahí algo en el que ambos estén de acuerdo, ambos estén seguros. Ahora ya no es, llego por ti y toco el timbre de tu casa, vengo por Sabrina, me recibes, vamos a tu coche, me abres la puerta, nos subimos y nos vamos. Ahora es un pinche mensaje de, ya llegué, una llamada, ya estoy afuera. Y peor tantito si te tocan el claxon, a mí me tocan el claxon, no salgo. Y he sido esa persona que dice, güey, no, yo no escucho el timbre de mi casa, no salgo. Me vales y llores, brinques, patales, no me importa. ¿Y qué pasa con las morras que no tienen timbre en su casa, que tienen que tocar el barandal? A ver, ponte el tiro, morra. No, esa es la razón por la cual estás soltera. ¿Te fijas? ¿Cómo se pone de exigente? Puedes pedir las cosas bien, si no lo sabías. Red Sociales es para eso, para que te expreses libremente, pero puedes hacerlo bien, sin ponerte al tiro, güey. Por eso te mandan la chingada. Buscamos algo tan superficial y tan triste, porque, güey, amo el amor, amo la vida en pareja, me encanta ligar. Pero ahora ligar es ir al antro y estarte viendo con un güey toda la noche y que nunca se acerque. Pero si tú así te acercas es mal visto, porque eres una aventada, eres una fácil. ¿Por? Los detalles, nuevamente. Y no estoy hablando del dinero. ¿Me puedes poner? ¿Me puedes traer un post-it? ¿Una cartita de güey? Espero tengas un muy bonito día. Hablamos en la noche, ya te quiero ver. Lo que sea, lo que sea. ¿Me puedes pasar a comprar a Loxo unas papas que sabes que me gustan? Y güey, te toma. ¿Por qué quiero, güey? Te traje estas papas, que sé que te gustan. ¿Qué mentira, güey? Yo no las papas te las desavientan, pero en la pinche jeta, güey. Me encanta, me encanta. Y ahora todo el mundo cree que cuando hablas de detalles es porque quieres flores, porque quieres el collar carísimo, porque quieres anillos, porque quieres maquillaje. No, güey. Los detalles no tienen nada que ver con dinero. Y la gente está perdiendo eso. ¿Qué pasó con el romanticismo a la hora de ligar? Ahora está más fácil que te pongan un like en una foto. Que te regresen el follow. Que reaccionen a una historia. Que te manden un mensaje por DMs de Insta. Que se pierde. Pero a partir de la conversación se volvió lo más impersonal. O sea, ¿qué pasó con el güey? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Oye, este... Es que son tiempos modernos, mija. ¿Qué quieres hacer? Tenemos que adaptarnos a esto. ¿No? Yo digo. O sea, no es que, como dice aquí, los valores y la educación no son cuestión de épocas. Pues los tiempos cambian. O sea, yo creo que... Sí. La verdad. Se pierde la educación. Se pierden los valores, güey. ¿Qué te puedo decir? No sé, güey. ¿En qué trabajas? ¿Qué estudias? ¿Qué te gusta hacer? O sea... Cualquier estupidez. Y ya tener conversaciones así, o sea, genuinas y lindas y tranquilas con la gente es muy difícil. Porque ahora las conversaciones incómodas o las conversaciones profundas ya mucha gente no las busca. Los que tienen one night stands, en mi opinión, yo jamás podría. O sea, son fucking psychos. O sea, ¿cómo le hacen? Neta, ¿cómo le hacen? Yo no puedo. No puedo porque... Se me hace algo muy, muy íntimo y muy lindo. Algo que no le puedes estar dando a cualquiera. O sea... Uy, mi hija. No sabes de lo que te estás perdiendo, güey. Esa es precisamente la razón por la cual muchas morras no experimentan algunas cosas también. Obviamente no lo estoy promoviendo, no lo estoy promulgando. Te digo, mira, vamos a hacer esto. Pero... Todo es malo, güey. Porque el exceso, por ejemplo, el carrusel, es malo. Y el no hacerlo, también es malo, güey. ¿Por qué? Pues ahí está. Te quedas sin opciones. O sea, eso de los tiempos han cambiado, no solamente es para ustedes, también es para nosotros. Entonces, también podemos evaluar las chicas en base a eso. Muchas veces, desafortunadamente para ellas, digamos una chica que es muy aventada. Sí, podemos decir, eh, no me interesa tanto. One stand, dices, eh, no la puedo tomar en serio. Pero muchas veces, también, depende de los hombres. También pueden decir, ah, bueno, one stand, perfecto. Puedo seguir saliendo con ella, puedo seguir a ver qué pasa, ¿no? Depende de la situación. Pero la verdad es que todo es malo, güey. No solamente para ustedes, también para nosotros. Nosotros tampoco ya no sabemos qué hacer, ni qué pensar, ni qué decidir. Así que, señorita, no estás sola, no te preocupes. Güey, ¿cómo le hacen? Yo no puedo. Yo no puedo, no me cruza por la mente. No es como de, ay, güey, veo a un bata en el antro y a ese güey me lo voy a llevar a mi casa. O me voy a ir a su casa. No. Una, es una situación de riesgo enorme, enorme, enorme. Y dos, como, ¿por qué darías esa parte de ti tan íntima, tan personal a cualquier estúpido? Luego, otra cosa es que, en mi opinión, el que invita, paga. ¿A qué? El que invita, paga. Si fui yo, yo lo pago. Si él es el que me dijo a mí, te invito a cenar, a comer, al cine, él lo paga. No. Ahora, una morra cuando dice, es que él tiene que pagar, es mal vista porque es que solo se fijan en el dinero. Once again no tiene nada que ver con dinero. Yo, en general, no dejo que la gente me lleve. No acepto la invitación a un lugar que yo no me podría pagar. Que no me gusta asumir que inmediatamente alguien va a pagar por mí. Y, por último, pero no menos importante, ahora a la gente le parece intenso. La gente le pregunte a las personas, ¿qué quieres? O es sinónimo de, quiero que me digas ya. Sí, sí, quiero que me digas ya para no hacerte perder tu tiempo y no perder mi tiempo yo. Pero, si no estamos buscando lo mismo, ni modo, como amigo será, pero déjame yo seguir haciendo mi vida. No, ahora, ay, es que me pregunto qué somos. Y sí, dile, ella a lo mejor está buscando, bueno, en mi caso yo estoy buscando una relación linda, una relación estable, salir, conocernos, para llegar a ese punto de tener una relación. Porque yo soy date to marry, a lo mejor otra persona no. Pero por eso me es importante que me lo comunique. Porque si no tiene el mismo objetivo que yo, ¿qué hago ahí? ¿Sabes? Porque sé que en ningún punto me va a poder, o sea, o no me va a querer redar eso que yo estoy buscando. Y está bien, es súper válido. Pero díganlo. Está muy pinche difícil, ¿o qué? Es para ahorrarte esa estúpida e incómoda conversación de, yo sí lo estaba viendo como algo serio, pero tú no. Quiero algo bonito, yo amo el amor. Amo estar en pareja, es muy lindo. Esa parte de acompañamiento de güey. Quedarte viendo movies, no hacer absolutamente nada. Ay, cosa, eso reina. Grítalo, grítalo a los cuatro vientos. ¡Viva el amor! Pues bueno. ¿Qué te puedo decir? Los tiempos cambian, morra. Desafortunadamente tenemos que adaptarnos. Ahora, los hombres no estamos adaptando a esto. Vamos haciendo otras cosas. Estamos viendo que funciona, que no funciona. Ustedes tienen que adaptarse, güey. O se van a quedar ahí. No, no, no. Póngase el tiro, morras. Muy lindo. Pero hoy la gente ya lo maneja muy distinto. O sea, ahora yo me tengo que esperar a que un güey me reaccione a una historia. Que le dé like a una publicación. No sé, ¿un fueguito? ¿Por qué? ¿Qué se fue todo eso? Yo sí quiero que me quiten, que me abran la silla. Yo sí quiero que me abran la puerta del coche. Yo sí quiero que me den detallitos lindos, güey. Me habla a las dos de la mañana para netear esas conversaciones en las que realmente conoces a alguien. Y eso ya no existe. A las dos de la mañana, güey. No estás en la secundaria, güey. No tienes obligaciones. Hay que jalar, morra. Hay cosas que hacer. Ahora, los vatos de alto valor, pues, se duermen a las 10 de la noche porque en la mañana tienen que levantarse temprano para ir al gym, para ir al business. O sea, ¿quieres que te hablen a las 2 de la mañana? Pues no, güey. Pues vete con un payaso mejor. Ya nadie te lo da. O ya nadie lo busca. O ya nadie lo respeta. O ya nadie lo establece. Ya nadie nada. Es desesperante y me enoja. Porque amo el amor. Y ya nadie te da eso. Si a todos buscan lo superficial, acostarse. O no. Ah, güey. ¿Por qué? Nuestra generación está perdida, güey. O sea, ya. No hay más. Y ahora es... Si los güeyes te quieren invitar a salir es... Ay. Si quieres. Podemos ir al café si quieres. Güey, si quiero. Por eso estoy hablando contigo. Si quiero. Ay, no sé. Tú escoge, güey. Se aprecia mil más cuando llegas y... Oye, me date este plan. Paso por ti a tal hora. Vamos a X lugar. No sé. Que llegue con un plan estructurado es cañón. O a lo mejor el... Oye, yo tenía esta idea. O sea, ¿tienes alguna otra propuesta? Y ahí ya entra el... ¿Qué quieres hacer? No sé. Tú. ¿Qué opinas? Tal. ¿Qué quieres hacer? No sé. ¿A dónde vamos? No sé. ¿Y tú? No, pues tampoco sé. Ay, no. Y a la mera hora no se hace nada. Ah, qué hueva. Estaba fácil que me diga. Oye, vamos por un helado a X lugar. ¿Te late? Ah, sí, súper. Oye, vamos al cine a ver tal peli. ¿Te late? Ah, va. Te pido que me llegues con la date más elaborada de la vida. Y me lleves a ver el atardecer en París. Y, o sea, no. Pero se aprecia cuando se nota ese interés en armar un plan para compartir juntos. Me caga la generación en la que vivo y la sociedad en la que vivo ahora. Porque ahora todo tiene una forma de verlo mal. Y para todo te atacan. Y solo quieres dinero. Y solo quieres no sé qué. Yo he pagado casetas y gasolina para que me vengan a ver. Yo he ido a donde tengo que ir para ver a esa persona que me interesa. Yo no pido lo que no puedo ofrecer. Ahí lo dejo todo. Gracias. Amén, hermana. Mira, sinceramente yo puedo decir que la morra sí. Sí se le nota que sí realmente quiere. Está bien. Bien, esa parte la puedo entender porque se le nota, güey. Ahora, lo interesante aquí es de que las morras que están comentando están de acuerdo con ella. Dicen, grítalo, tienes razón, me siento identificada, quiero abrazarte, claro que te entiendo. O sea, se identifican. Por eso no tengo novio, etc. Entonces, a ver, la pregunta es. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque nosotros los hombres ya sabemos qué hacer. Identificamos sus comportamientos. Ya sabemos qué funciona, qué no funciona. Ahora ustedes, pues, tienen que hacer algo al respecto. Tienen que empezar a buscar nuevas opciones. Así como los hombres empezaron con su MGTOW, con su red pill, con su, etc. ¿No? Sus movimientos, sus brotherhood. Salir por hombres, hacer cosas entre hombres. Porque ya se dieron cuenta que ya valió madre. Se juntan los hombres divorciados, etc. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer, güey? Tiene razón. Sinceramente, la morra tiene razón. En algunas cosas, no en todas. Y se le nota que sí quiere. O sea, lo puedo decir, es que lo puedo sentir, güey. Si la morra sí quiere. Entonces, a ver. Yo quiero ver nada más aquí en los DMs. De TikTok o de cualquier red social que tenga. Vatos que le estén diciendo. Ey, pues, ¿qué onda? Vamos a salir. Vi tu video. Me pareció interesante. Estás guapa. Lo que sea. Porque igual, pues, está guapa, güey. Vamos a decir que no. Está guapa. Pero yo quiero saber esos vatos. Que le hablen y que le digan. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¿De dónde vives? O sea, ubicarse, ¿no? Tampoco no se trata de sacar información. Pero que no lo tomen a mal. ¿En dónde estás ubicada? ¿De qué parte eres? Vi tu video. Me gustaste. Estás muy guapa. Te quiero invitar a salir. Y, pues, nos arreglamos, güey. A ver. ¿A cuántos de esos les va a hacer caso? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Les hará caso? La verdad, no creo, güey. A lo mejor su desesperación puede ser que sí. Pero yo, sinceramente, no creo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos personajes solamente quieren salir ahí a hablar. Tienen la posibilidad de hablar en redes sociales. Lo van a hacer. Pero, bueno. ¿Qué nos puedo esperar, señores? Esto lo han creado ellas. Así que ahora se aguantan. Tenguen sus comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao.